...de la pornografía, y el otro caso es el caso de la piratería. En el mundo físico, eso es un poco más complejo, porque requiere algún tipo de intervención del Estado, de recursos del Estado para montar ese tipo de operativos en los cuales se incauta material pirata. Pero digamos que uno tiene identificado más o menos dónde están esos focos de venta del material pirata, a veces incluso algunos suelen estar custodiados incluso por policías también. El tema es bastante irónico, pero existe. Entonces es otra forma también de regular ese tema en el mundo físico. Ahora pasemos al Internet. ¿Qué cosas del Internet? Es una definición bastante general del Internet, pero es importante ver que ese es un espacio distinto. Es un espacio diferente porque nos permite una serie de interacciones y nos ofrece una serie de libertades particulares que lo diferencian de manera muy clara con respecto a otros medios de comunicación tradicionales. Yo tenía acá el ejemplo de... Bueno, acá lo que comentaba es un poco la historia del Internet que gira en torno a un proyecto militar que apareció en los años 70 en Estados Unidos y que la idea es que justamente enfrentaron un eventual ataque nuclear en el marco de la Guerra Fría. Pero eso fue evolucionando hasta el Internet que conocemos ahora con esta perspectiva más bien comercial. ¿Por qué hay diferencia entonces al Internet de los medios de comunicación tradicionales? ¿Por qué es que una regulación como la que les he planteado al inicio en el caso de la pornografía o de la piratería puede tener algún tipo de matiz distinto en el Internet? Y eso tiene mucho que ver con la estructura de la red. ¿Cómo funciona el Internet en relación a otros medios de comunicación? Si tenemos ahí en ese ejemplo que sale en el gráfico tenemos el ejemplo de la televisión. Nuestra manera de consumir televisión es sentarnos frente al televisor ver una programación que es decidida y definida por una persona o un canal de televisión que tiene ahí una serie de contenidos que pone a nuestra disposición. Nuestra mayor interacción con ese contenido es cambiar de canal si no queremos verlo o si queremos quedarnos en ese canal. Y así funciona. Esto porque existe una entidad en el medio un canal de televisión que genera contenidos que ellos deciden que son los adecuados y nosotros nos movemos a lo largo de los canales. La interacción es mínima y más bien somos unos consumidores pasivos de contenidos. En cambio en Internet el tema no es así. Internet es una red abierta, descentralizada, neutral donde no existe una autoridad que la regule ni una persona central que esté viendo qué cosa vemos o qué no vemos. Pero no solo eso, sino que además nos convierte no solamente en consumidores de información sino también en productores de información. Entonces eso hace que nosotros no solamente accedamos a diversa cantidad de contenidos sino también seamos productores de esos contenidos. Y eso, todo eso está, genera una dinámica muy interesante que ha convertido al Internet en un espacio de acceso a la información y al conocimiento como nunca antes en la historia. Entonces además ha creado un entorno competitivo de innovación porque justamente al no existir una entidad central que sea la que apruebe o desapruebe lo que tiene que crearse o no cada uno desde su teléfono celular, desde su terminal, desde su computadora puede crear cosas. Puede ser el líder de opinión a través de un blog, puede ser creado de una aplicación de software que no se conocía antes, puede colaborar con gente en red para crear una enciclopedia de vida como es Wikipedia, etc. Entonces los patrones de generación de contenidos han cambiado drásticamente en relación a lo que ocurría en el esquema tradicional. Y cuando hablo del esquema tradicional no solamente me refiero a los canales de televisión sino también a las editoriales y la manera como han trabajado y han funcionado por años. Entonces cualquier persona con una conexión a Internet puede hacer todo esto. Acá tenemos un gráfico que nos muestra la evolución del Internet y cómo es que el Internet ha logrado 50 millones de usuarios en un tipo mucho más corto que otro tipo de medios como el radio, como la radio, el teléfono, incluso la PC. Esto demuestra que el alcance es inmenso y que nos da una vitrina al mundo de información y contenidos y de interacción con el contenido de una manera que nunca ha ocurrido. Pero no solo eso, sino que no solamente accedemos a información, producimos información, sino que además Internet es una plataforma generadora de riqueza económica también. O sea, según los estudios recientes del Boston Consulting Group y de McKinsey, reportan que Internet tiene incluso en países como Argentina, México y Brasil llega hasta 2% del PBI. 21% del crecimiento en los últimos 5 años en los países desarrollados y es responsable del 3,4% del PBI en los 13 países más desarrollados. Otra estadística nos dice que si Internet fuese una industria, equivaldría a la industria de hoteles y restaurantes de Argentina a la industria minera en Brasil y estaría entre las 10 más grandes empresas mexicanas. Entonces, estamos hablando no de un espacio de relajo, no estamos hablando de un tema de ocio, sino estamos hablando de un entorno que potencia la economía del mundo. Entonces, no es Internet y esta es una visión real. O sea, cuando he conversado, he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios públicos que piensan que esto es Internet, lo que ven en la pantalla, que es ver Facebook, literalmente, o conversar por WhatsApp o conversar con los electrónicos y eso no es Internet. O sea, entonces es una función antesoria del Internet, pero en realidad lo que está detrás es toda una generación de contenidos de información y de democratización del acceso a estos contenidos de una manera única. Tampoco es Internet una jungla, donde podemos hacer algo que erramos, tampoco es eso, que es un mito que existe, es muy común y tampoco es el lejano oeste, ¿no? Entonces, eso es importante porque uno cuando, perdón, cuando, cuando uno empieza a revisar el tema, el ángulo legal y regulatorio y hay mucha gente que dice, no, pero si es que está en Internet entonces está libre, pues porque yo lo puedo tomar. No es así, no es así, no es que porque está en Internet está libre, hay que siempre revisar qué cosa, si es que eso que está en Internet tiene una licencia abierta y que quizás nos permite hacer una serie de cosas interesantes con la obra o si de repente no o si tiene términos de condiciones, términos y condiciones de uso determinados o si de repente no los tiene, pero no se puede partir por asumir que es una dimensión paralela que no tiene regulación, que está libre de la regulación y esto es importante, ¿no? Entonces, lo que yo, lo que yo me interesa transmitirlas en esta breve charla es que existe, existe una idea concebida del Internet como un espacio donde podemos hacerlo de querrán y no es así. O incluso un espacio, un espacio visto como, por otro lado, un espacio visto como una amenaza, que es otro gran, otro gran mito de la visión del Internet, ¿no? Ahora en la mañana era muy interesante cómo en el Congreso se está, el día de hoy se ha aprobado un proyecto de ley de cibercrimen en el Congreso de la República pero aunque parezca que no, creo que está un poco interesado en los temas de Internet y de su regulación últimamente y están corriendo muchos proyectos de ley relacionados con el tema y es interesante ver cómo es que los congresistas y esto revela también parte de la percepción nacional del tema tienen la impresión de que Internet es una amenaza o sea que es que es la gran la gran este digamos un espacio que nos va a hacer digamos que nos pone en riesgo a todos ¿no? y partiendo de esa premisa justamente es que se se regula con una técnica bastante cuestionable el Internet porque lo que termina ocurriendo es que uno sin saber sin conocer esta dinámica de cómo se genera la información en la red puede terminar regulando mal las conductas en la red y regulándolas mal ¿en qué sentido? en regular tecnologías específicas por ejemplo un ejemplo claro puede ser no sé prohíbo el acceso a Internet a través del Internet Explorer por ejemplo es un ejemplo bastante simple pero esa tecnología de buscadores podría evolucionar rápidamente y quedar desfasada totalmente la norma entonces ese tipo de ejemplos son clásicos en este proyecto de cibercrimen había muchos de esos ejemplos había uno por ejemplo que se llamaba no sé si habrá pasado porque todavía el texto no está libre se llamaba hurto de tiempo en el cual el tipo penal era el siguiente o algo así como aquel que se excede en el tiempo de ingreso a un sistema informático pena de cárcel y cuando uno se pone a investigar sobre de dónde viene esto de este tema viene de un tipo penal de los años 70 cuando en las oficinas en Estados Unidos había estas máquinas no existía el concepto de PC sino había estas oficinas donde existía una computadora enorme que tenía que tener aire acondicionado incluso para que se mantenga porque si no se apagaba y la manejaba una persona nada más que era el experto el encargado de procesar la información y se tenía miedo que esta persona se quede más tiempo el autorizado para sustraer la información entonces se habla en esa época de la posibilidad de sancionar eso penalmente eso mejora el tiempo como más de tres décadas y eso aparece en un proyecto de ley del Congreso que esperemos ese artículo no ha sido aprobado el día de hoy porque todavía el texto no está pero ese tipo de cosas ocurren y ese tipo penal que está totalmente desfasado puede ser aplicado en una cabina de internet porque quien se excede de tiempo autorizado para utilizar ese sistema informático o acceder a un sistema informático puede ser sancionado y eso es básicamente por un desconocimiento de la dinámica esta que estamos conversando de cómo funciona gente que de repente no tiene la más remota idea de que eso implica un delito puede estar cometiéndolo y eso por un tema de un problema de técnica legislativa entonces ese aspecto me parece muy muy serio entonces volvamos a los ejemplos del inicio y eso es un tema nacional no me estoy viendo tampoco le estoy hablando de temas que ocurren en Estados Unidos estoy hablando de lo que está ocurriendo acá en el Perú existe otro proyecto de ley desarrollado por comerciistas que pretende regular la pornografía en internet la pornografía online qué es lo que dice este proyecto le dice que bueno a partir de su entrada de emergencia la idea es que los proveedores de acceso a internet es decir las empresas que nos dan el servicio como claro telefónica etcétera van a tener que instalar filtros por defecto en sus servidores para evitar que los menores accedan a pornografía ok entonces claro uno lo escucha y le suena un poquito interesante que se pueda restringir el acceso de menores a la pornografía ya el tema por ahí no va lo que ocurre es que lo que se hace es que se genera esta esta ley esta regla que te dice que los proveedores van a tener que instalar estos filtros y que además se genera una comisión que se va a llamar la coprome que es la comisión de protección a los menores y que lo que va a hacer esta comisión es definir cuáles son los sitios que van a tener que ser bloqueados por los prestadores de servicios de internet bajo un concepto de pornografía que ha sido delimitado en la propia ley en el propio proyecto de ley y que si uno lo lee es bastante ambivo y cualquier cosa podría caer bajo esa noción de pornografía un ejemplo concreto si es que esta comisión decide que la palabra seno debe ser bloqueada por todos los prestadores de servicios de internet si yo quiero buscar el instituto de cáncer al seno probablemente pueda estar bloqueada esa página y bloqueada por todos los proveedores de acceso de internet porque esta comisión conformada por funcionarios del gobierno ha determinado que todos los sitios que tengan esta palabra pueden ser bloqueados se dan cuenta como se diferencia eso de la regulación en el mundo físico en el mundo en el primer ejemplo que ponía al iniciar la presentación se veía que la pornografía puede ser regulada de una manera sencilla o sin mayores complicaciones en un espacio físico esta ley que te dice no se exhiba revistas pornográficas en que ojos relativamente fácil de controlar en internet como se controla la pornografía es muy complicado y además la pornografía en sí misma no es un delito es una cosa muy distinta es la pornografía infantil es decir la participación de menores en material pornográfico pero eso no está en discusión ese tema está sancionado por el código penal peruano incluso el tema está acá en cómo restringir el acceso a menores a pornografía en general y bajo esa premisa se puede terminar cayendo en supuestos de censura muy serios ¿no? y qué es lo que finalmente genera eso en términos de impacto económico un desincentivo a este espacio de innovación enorme que es internet si yo sé que voy a traer normas que restringen este espacio de expresión este espacio comercial también voy a dejar de utilizarlo y hemos visto a lo largo de la explosión de la red que internet se constituye un espacio propicio para el emprendimiento en el Perú ahorita hay toda una movida de startups interesante que consisten en amigos que se juntan a desarrollar una idea de negocio y la lanzan a través de internet y entonces es tan sencillo como eso simplemente tener como les decía en la presentación una conexión a internet buenas ideas un plan claro y ya estamos listos para escribir para generar contenidos para ser empresarios para ser ese es uno de los grandes beneficios de internet y si nosotros introducimos este tipo de regulación disruptora podemos generar efectos nocivos y muy nocivos incluso irreparables para este entorno y este ecosistema digital entonces ese es un primer caso que es la pornografía online por cierto cuando en Estados Unidos se intentó regular dos veces una norma muy parecida que establecía filtros para los prestadores de servicios de internet por contenido pornográfico lo que se definió fue inconstitucionalidad dos veces ¿por qué? porque justamente ponía en riesgo derechos fundamentales como el de la libertad de expresión ese es un segundo ejemplo además del de cibercrimen que les comentaba y un tercer ejemplo que aparece con el caso de la piratería ¿se acuerdan que en la segunda lámina hablábamos de la piratería física de los lugares donde venden discos piratas? etc. bueno es una tarea que como les decía de repente requiere ciertos recursos en términos de observancia y de fiscalización como trasladan la persecución de los delitos de propiedad intelectual en internet y es un gran tema o sea ya existe en nuestro sistema de derechos de autorregulación que protege a los titulares de derechos existe y incluso cuando hablamos de internet se ha generado un marco normativo nuevo que también que lo que hace es decirle a los prestadores de servicios de internet ok prestadores de servicios de internet si ustedes les notifican una infracción de derechos de autor ustedes tienen que proceder a retirarla con diligencia de manera efectiva y rápida si ustedes lo hacen los exoneramos de responsabilidad y así funciona la regla cuando ustedes entran a ver un video en youtube por ejemplo y ya no lo encuentran y les dicen este video ha sido retirado por razones de copyright es porque este sistema legal funciona y este mismo sistema legal que funciona en Estados Unidos no hemos importado a nuestro sistema local a través del TLC y este año se termina de regular porque bueno así nos han dicho en el Mincetur está en el Mincetur ha iniciado toda una audiencia pública para recibir comentarios de cómo implementar este capítulo que es el último que falta de propiedad intelectual dentro del TLC justamente justamente el de la responsabilidad de los prestadores de servicios de internet en casos de infracciones a los derechos de autor entonces ahí lo que tenemos es que tenemos que en este tipo de regulaciones tenemos que medir mucho también hasta dónde va la regulación como les digo siempre la regulación puede ser buena pero si es moderada y si es equilibrada ¿qué problemas encontramos en este tipo en este sistema de regulación sobre el intermediario? bueno en Estados Unidos este sistema funciona de manera privada es decir yo soy el afectado y notifico a Yahoo a YouTube o a cualquier intermediario de los servicios de internet y le digo ¿sabes qué Yahoo? he encontrado en tus sistemas una canción mía que alguien está compartiendo que no retírala por favor entonces según ese sistema normativo que les he explicado lo que tendría que hacer Yahoo es una vez notificado del tema decir ok Oscar ha recibido tu reclamo voy a proceder a ver el tema si Yahoo determina que es un contenido que es un factor lo procede a retirar el sistema funciona de manera privada al momento y así funciona en Estados Unidos en el Perú lo que se está lo que es como les decía hemos importado esto a través del TLC y en el proceso de discusión de la implementación va a haber un tema muy importante a tomar en cuenta y es que nuestro sistema es un sistema basado también en el respeto de los derechos humanos entonces si vamos un poco más allá vemos que ¿cómo un privado va a decidir qué cosa se coloca o qué se retira dentro de una no es acaso el juez o la autoridad quien debería ser el competente para determinar la infracción y en base a eso decir se retira o se queda entonces vemos ahí un tema de bioproceso y además un tema de libertad de expresión porque podría estar el privado censurando un contenido infringiendo el derecho a la libertad de expresión e incluso también un derecho de privacidad porque si es que se exige a través de ese sistema normativo al momento de implementarlo que el prestador de servicios de internet se ponga a monitorear a sus usuarios para ver qué están haciendo también habría una potencial infracción del derecho de la de la de la entonces vemos que cuando hablamos de regular internet no estamos hablando solamente de sacamos una norma para cualquier conducta no hablamos de un tema mucho más complejo y que puede generar efectos muy nocivos en el mercado para un poco resumir lo que les lo que les venía a contar ahora es muy importante al momento de hablar de regulación de internet el respeto a libertades fundamentales nuestros cursos de derechos constitucionales en ese momento tienen que ser los primeros que vean honestamente y ver cómo es que se está regulando esto y cuáles son los efectos que se generan detrás eso es lo rico y lo interesante de la regulación del internet que cuando queremos aplicar una misma norma que puede funcionar muy bien en el mundo físico nos encontramos con una serie de complejidades que hacen que el tema no funcione igual e incluso genere más problemas de los que pretende solucionar y otro tema clave que es otra segunda idea que me gustaría que quede esta charla es que es necesario preservar el ecosistema digital como les digo hay mucha riqueza en términos económicos en este espacio mucha innovación que es necesario preservar y si nosotros introducimos regulación mal pensada con poca técnica y con poca digamos y muy poco conectada con la realidad podemos generar problemas bastante serios esta ley SOPA que yo les ponía en la lámina anterior fue una ley que fue un estándar adicional al que yo les he comentado que existe en esos momentos en Estados Unidos y que hemos importado en el TLC la ley SOPA lo que decía prácticamente era que cualquier sitio que potencialmente esté relacionado con el robo de propiedad intelectual debía ser incluso cerrado y bloqueado entonces eso era una medida mucho más extrema finalmente esa ley SOPA no prosperó y se quedó un proyecto de ley y ahí quedó pero así como esa ley muchas más pueden venir y es importante tener presente eso nuestro congreso como les digo está ahorita se pone a revisar una larga lista de proyectos de ley relacionados con la regulación del internet hoy día no sé si se llevó a debatir también esta ley de negacionismo por ejemplo que decía que aquel que niegue la existencia del terrorismo bueno pues va a ser sancionado entonces sin embargo y lo curioso de esto es que hay un agravante cuando uno comete la conducta a través de tecnologías de la información mayor pena de cárcel hay una idea de que el internet es una amenaza cuando en realidad como hemos visto no es eso o sea genera amenaza y oportunidades pero yo creo que son mucho más las oportunidades que las amenazas que puede generar y bueno eso simplemente lo que les quería comentar es importante preservar esta estructura este ecosistema y tener mucho cuidado al momento de regular internet mucha técnica legislativa y mucho cuidado porque las consecuencias pueden ser irreversibles muchas gracias gracias aplausos gracias